El Cuerpo de Bomberos de Torreón cuenta con nuevas unidades vehiculares, materiales y uniformes de nueva generación. Se trata de una de las acciones de equipamiento con mayor cantidad de elementos de apoyo entregados a dicho departamento en lo que va a la administración. Este miércoles se realizó la actividad de entrega formal, esto en la explanada de la Plaza Mayor, evento encabezado por el alcalde Jorge Cermeño, funcionarios municipales y representantes del Patronato de Bomberos de la Ciudad. Fueron un total de dos carros a escala de gran alcance, una máquina bombera, un vehículo unitario, una cisterna con capacidad de 10.000 litros, 10 motobombas y herramientas diversas, además de uniformes, mangueras, guantes, cascos y demás. El total de la inversión en lo anterior fue de 7 millones de pesos. El director de Protección Civil de Torreón, Alfonso Mijares, precisó que de forma permanente se llevan a cabo toda clase de servicios mediante el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil Municipal. En promedio, se pueden llegar a atender hasta 40 servicios, los cuales van desde cables caídos de algún poste hasta accidentes viales de gravedad.